Amor por la Patria JK Juan Carlos Gómez Escobar Hola patriotas, en relación a la constitución, hace días ya que se viene hablando de los candidatos a presidir la convención constitucional, dentro de estos candidatos suena por ejemplo por el lado de la izquierda el político este Fernando Atria, que es considerado como uno de los gurunas, así y en muchos sectores, incluso en la derecha dicen que no, que es la constitución de Atria que Atria ya la tiene escrita y yo no considero que eso sea posible porque mal o mal, igual hay personas de derecha o de derechita, incluso algunos patriotas por ejemplo como el general Arancibia como el almirante Arancibia, perdón que están presentes allí en la constitución ahora, en relación a esto mismo el ex comandante en jefe de la armada el almirante Arancibia se declaró disponible para presidir la convención se declara esto lo declaró el ex comandante en jefe de la armada y que como todos ustedes saben hoy día es un constituyente electo el ex comandante en jefe de la armada electo constituyente por Valparaíso Jorge Arancibia habló a fondo de su rol en el órgano que redactará la nueva constitución y de su disposición absoluta para presidirla ahora esto va a estar bastante difícil porque recordemos que el mundo patriótico por así decirlo donde se enmarcaría el ex comandante en jefe de la armada es bastante reducido es decir, tiene un porcentaje inferior a un tercio en esta asamblea constituyente por lo tanto yo no me imagino a gente como Hugo Gutiérrez como Fernando Atria como la cantidad de comunistas que están allí presentes que vayan a dar su voto porque esto imagino que va a ser una propuesta donde se van a proponer algunos nombres y van a votar y no creo que estén votando por él en todo caso sería un enorme un enorme orgullo y una enorme promesa o carta de que las cosas se van a hacer bien allí si estuviera el ex comandante en jefe de la armada presidiendo la convención constituyente él dice el término derecha o izquierda dejó de tener algún sentido para mí lo dice seguramente para él tiene más sentido el término patriota o la lista del pueblo no es unitaria fuerte o poderosa fueron algunas de las frases que el almirante en retiro lanzó en una entrevista con el con el medio de prensa Bio Bio Chile sin nombrarlo aprovechó de enviar un mensaje a Daniel Stingo constituyente electo con la primera mayoría nacional que al parecer se está escapando con los tarros ya también se cree otro de los dueños del país el ex comandante en jefe de la armada de Chile y ahora constituyente electo por la región de Valparaíso Jorge Arancibia se declaró disponible para asumir la presidencia de la convención constitucional en el caso de que sea un representante de Chile Vamos el elegido y eso sabemos que va a estar muy muy difícil querido almirante indudablemente que estaría disponible afirma el ex almirante Arancibia independiente que es pro UDI en conversación con algunos medios el almirante en retiro y ex senador cuenta que admira a Pinochet lo cual en el mundo patriótico le da una gran cercanía y una gran preferencia entre la gente de quien fue Edekan porque rescató a Chile del marxismo pero enfatiza en que eso no tiene nada que ver con el cambio de constitución a su juicio el ex presidente de la república el general Augusto Pinochet no participó en la reacción de la carta magna que aún está vigente no me siento aislado dice el general el almirante Arancibia confiesa y añade mi voluntad es de conversar con los otros 154 constituyentes y voy a tratar de tener la mejor relación y entregar mi aporte por la tradición cultura y experiencia de lo que he vivido le preguntan al almirante Arancibia qué cosas rescataría o qué cosas deberían quedarse de la antigua constitución o de la constitución de 1980 que todavía no sabemos si va a ser antigua no es así porque si este plebiscito que se va a hacer o sea si esta constitución que se va a escribir por esta gente que no está capacitada es mala y finalmente en el plebiscito de salida es rechazada bueno no seguirá rigiendo la constitución de 1980 que finalmente fue validada el año 2005 por el presidente Ricardo Lagos él dice que hay muchas cosas de partida por ejemplo se debe rescatar o conservar la estructura que tiene los distintos capítulos ahora cada uno de esos capítulos van a tener modificaciones importantes ahí hay un esquema de diseño que podría ser valio en primer lugar rescata que se podría rescatar el diseño que tiene la constitución actual por ejemplo dice tenemos que definir los roles de los poderes el rol del poder ejecutivo judicial o legislativo hay que ver hay que ver ahí en el tema el tema del banco central por ejemplo también los derechos y deberes todos temas que van a tener modificaciones algunas muy importantes la constitución que se está escribiendo va a ser con la estructura más o menos de la anterior él supone pero con un contenido obviamente va a ser distinto si la mayoría de los constituyentes son de la ultra izquierda pero aquí hay un espíritu en la del 80 con Jaime Guzmán como ideólogo y aprobada durante el periodo del general Pinochet de ello que considera que se debe mantener dice le preguntan y él dice hay muchas cosas que me gustaría que se mantuvieran como por ejemplo la autonomía del banco central pero siento que hay gente que quiere asignarle no solo responsabilidad en el tema inflacionario sino que también algunas responsabilidades en el trabajo entiendo que la lista de 26 derechos ciudadanos que están en la constitución va a tener modificaciones quieren incorporar el derecho a techo a vivienda digna vivienda digna suena tan bonito pero digamos que después ¿qué significa eso? porque hay que ser realistas esta constitución es la ley de leyes y de ellas se van a derivar las leyes específicas que hay que hay que ser consecuentes por lo tanto con eso claro porque acá supongamos que en la constitución que se va a hacer garantizan una vivienda digna bueno pero veamos que es una vivienda digna y si dentro del ordenamiento este magno que se va a hacer en el país están dando las facilidades para que la economía del país crezca porque recordemos que la única forma de que se puedan financiar las viviendas dignas y todo esto que está queriendo esta gente es que el país produzca porque el dinero lamentablemente no crece de los árboles y ese dinero hay que producirlo y para producir ese dinero hay que facilitar el emprendimiento hay que facilitar la creación de nuevas empresas hay que hacer atractiva la inversión extranjera y eso al parecer la mayoría de la ultraizquierda no está dispuesto a hacerlo luego de donde van a financiar las viviendas dignas solamente ellos en su ideología de ultraizquierda sueñan que lo van a poder hacer pero si no hay dinero si no se genera riqueza si no hay inversión si no hay productividad el dinero necesario para esas viviendas dignas no va a estar en ninguna parte así que por lo tanto podríamos decir que el almirante el ex almirante Arancilla está dispuesto a ser presidente de esta convención constituyente pero sin embargo lo más probable es que acá como la izquierda y la ultraizquierda tiene mayoría sea un representante de ese sector el que la presida ya se ha dicho que Atria es uno de los que quiere ser presidente y que tiene como un desafío ser presidente y además cuenta con el respaldo de la gran mayoría de la izquierda y de la ultraizquierda para ser lo más probable el presidente de la convención constitucional así que vamos a ver qué pasa en lo personal ojalá fuera el ex almirante Arancilla el que presidiera la convención constituyente ahora por ejemplo se dice que si la derecha no llega a acuerdo será irrelevante en lo que viene le preguntan y dice aquellos que no lleguen a acuerdo van a ser irrelevantes no solo a la derecha nosotros tenemos la misión que nos ha encomendado en la ciudadanía de llegar a un acuerdo que sean racionales y acordes al Chile del futuro de los próximos 50 años ese es el desafío dice quienes rompan de cualquier lado con posiciones extremas van a ser responsables de eso de que pudiese llegar a última instancia que en el plebiscito de salida la gente lo rechace y se pierda tenemos ese desafío dice el ex almirante Arancilla entonces la idea dice de imponer una cierta idea como lo decía con tanta gracia a un constituyente en un programa de televisión me parece que no es la actitud para entrar a una sala cuando toque la acampada y vaya a la sala de clase tiene que ser con la mente abierta y acá se referencia a este ahogadito de los matinales no es así Daniel Stingo que se siente que por haber obtenido una amplia mayoría que la obtuvo por participar en los matinales la obtuvo con el populismo de la gente que ve los matinales y todos estos programas obtuvo una amplia mayoría y con esto ya se cree el dueño de la nueva de la constitución que se está escribiendo se siente el hombre más legítimo para escribir esta constitución y dice finalmente que ellos su sector va a ser el que imponga los criterios el que imponga las ideas y que los otros simplemente tienen que acatar es decir se supone que una constitución tiene que representar a todos los sectores de la población pero él por ejemplo Daniel Stingo dice que no que ellos van a tener la opción y la facultad de imponer los términos de lo que se va a hablar cómo se va a hablar de qué se va a hablar los elarticulados y que finalmente la gente que representa un poco a la derecha la derechita y al mundo patriótico va a tener que simplemente acatar lo que ellos dicen de ahí viene la pregunta que le hacen al ex almirante Arancibia y la molestia que él tiene y la molestia que todos tenemos con un tipo como este Daniel Stingo que sin ser político bajo ningún punto de vista ahora se siente con la autoridad de venir a imponerse él a imponerse a decir cómo se tiene que escribir la constitución y a decir que ellos van a imponer los términos esperemos que esto no sea así así que esto es queridos patriotas que finalmente todo este tema de la convención constituyente se está desarrollando está por verse quién la va a presidir así que estaremos hablando de esto en esta oportunidad les quise contar cuál más o menos la posición del ex almirante comandante en jefe de la armada el ex almirante arancidia jalle propiedades invierta en miami santiago viña del mar valparaíso puerto mont puerto aras miami jalle propiedades cumbres home cleaning todos tus espacios necesitan estar ordenados y limpios comunícate con cumbres home cleaning coordina una visita y disfruta de tu hogar cumbres home cleaning si eres emprendedor anuncia con nosotros y llega a miles de personas diariamente comunícate con nuestro correo patrianuevachilena arroba gmail punto com